no 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 oye, oye dejate vos oye si cual, no me caí en un hoyo no, donde caíste? me caí la ultimamita, ya no y a mi lo cocino como es un? me caí un grande como dice? no me caí en un hoyo, no me caí en un hoyo, no! debe pasar lo mismo, estaba en el chat y me caí en un hoyo